Alza la cinta Corriendo doblan el todo, ya se acoboda, ya entra en acción Es el maestro el que se arriba y explota un grito ensordecedor Reguizamos solos, gritan los nenes de la popular Reguizamos solos, contestan todos los del oficial Reguizamos solos, ya está el puntero del pulpo a la par Reguizamos al trotecito no más Y el pulpo cruza el disco triunfal No hay duda alguna, es la muñeca En su sentido hay gran corazón Los que triunfan por la cabeza Con gran estilo y con decisión Siguen corriendo a la victoria Con gran dominio de su profesión Que lo distinguen como una gloria Mezcla de asombro y de admiración Ahora viejo lo vas Reguizamos solos, gritan los nenes de la popular Reguizamos solos, contestan todos los del oficial Reguizamos viejo y peludo no más Ya está el puntero del pulpo a la par Reguizamos al trotecito no más Y el pulpo cruza el disco triunfal Reguizamos los vencedores ¡Chau! Que te nologue y el pulpo a la par Reguizamos solos, Use Our Los Me Avenidas